Música ¡Música! Don Pija, le traigo, le tengo una curiosidad que ya casi no se ve en el llano ni en un lado, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver Música Mírenla La famosa plancha de carbón Ya no se ve Con eso plancharon nuestros abuelos nuestras abuelas Vamos a desarmarla Este es el botón de seguridad digital La destapamos Aquí tiene una parrilla Entonces, ¿qué? Echamos la parrilla Echamos el carbón El carbón de leña Encendido ¿Sí? Bueno, buena brasa Tapábamos El seguro Lo metimos aquí atrás Y Le alzamos la colita aquí Para soplar Para soplar Hasta que el carbón estuviera encendido Entonces, bueno Esto iba con una lata de Bueno, se usaba una lata de sardina ¿Sí? Una lata de sardina Entonces, cuando Para saber que ya estaba el punto Ajá Está buena para planchar Miren La patrona se ponía a planchar ahí A la luz de las espermas Dele Entonces, los que no conocieron Esto es una plancha de carbón Una plancha de hierro Para carbón Antiguo Esto es muy antiguo Esto, imagínense Esta planchita Era de mi suegra Creo que le planchó Creo que la Yo creo que le planchó La camisita Por allá A mi esposa Bueno, yo creo Yo pienso Que esta plancha Hace más de 70 años Que fue fabricada Que salió al mercado Me imagino La patrona era un lujo Cuando le compraron La plancha, ¿no? Las primeras planchas Entonces Bueno Salieron varias Modelos, ¿no? Hay una que salía Con el pescuezo Más largote de aquí Después de esta Salieron Una de aluminio ¿Sí? Pero Ahorita estamos mostrando La de hierro Entonces, don Pija Ahí tiene La curiosidad De la plancha Aquí ya empezamos A cortar Las cañas ¿Cierto, familia? Claro Es que ya Toca el barbala Es barbala Sí Toca el barbala Para que el dulce No tenga mal sabor ¿Y qué tal está? Estos ojitos Le dan un mal sabor Al dulce Oiga, pero está pero rica ¿Sí? Claro, está pero dulcito Yo soy como los chigüiros ¿Cómo? La aparto hacia los dientes Ah, yo creía que era Que le toquea el garrete Bueno, estamos aquí Que mucha gente Nos está viendo En diferentes partes Del país ¿Cómo es el...? ¿Cómo hace uno Para saber? Porque uno Pues aquí en él ya no sabe ¿No? Y usted que tiene la idea ¿Cómo hace para saber Si está hecha Ya está buena de cortar? No, pues es que la caña Se conoce cuando Está larga Es como el que Como el que le da ganas Se ve a él Lo miran largo ¿Usted tiene la caña larga? Sí Por lo menos Esta ya está buena Claro No, que la caña es hecha ¿Sí? Pero está que Está que dos pedazos Porque ya está bien ¿Usted tiene la caña torcida? Pues es que así Nació así Bueno, familia Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer el montón ya? Ya tenemos Ya tenemos Ya tenemos Vamos a ver Si hacemos dulce Bueno, vamos a ver Si hacemos dulce Porque Pero está como bueno ¿No? Como pueden ver Vean Él se va a echar Este Mejor dicho Este maletado De caña ¿Cuánto pesa eso? Más o menos Está ahí Unos Treinta kilos Yo creo Treinta kilos Lleva el espinazo En las costillas Como decimos nosotros Aquí los llaneros Treinta kilos De peso ¿Ah? Se empuera Espera que el viejo Se va a espaturrar Jajaja 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 Estas eran las maletas Que se usaban Antes Jajaja 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 para que mueva todo es el que hace fuerza para bajalar cierto que el animal es el que no funciona prácticamente este es el motor entonces no se ha perdido las tradiciones aquí en el fondo el progreso hoy en día ya es con motor cierto motor de eléctricos y hoy en día ya trabajan con puro motores cierto pero usted tiene su propio motor aquí que es el burrito de cuatro patas bueno familia venga tenemos también por acá que les explique a los televidentes el que la función de este de ese trapiche no cuál es la función de cada de cada pieza no este cómo se llama llaman las tejas las tejas bueno porque las tejas porque las que trancan la plancha está de arriba la plancha de arriba y lleva estos dos y estas son las dos masas dos masas dos masas y este se llama la mayalera la mayalea de hecho las dos masas son las que ya un ejemplo va girando el el esta machuca y la otra repasa la otra repasa no en general esta abogando Talala li la la lai Talala li la lai Talala li la la lai ala pero ellos tienen un suero Venga No estas bueno Dámela das bien Para alguien agarra la maneja muy buena. ¡Ah, Pablo! ¡Párese! Trae la tutupa y la tapa para descolválo. ¡Ale! ¡Párese! ¡Uuuh! ¡Párese! ¡Venga! ¡Venga! ¿La tutupa? ¡Tapa! ¡Tapa y la tapa! ¡Ale! ¡Venga! Ya cerrarán. Uy, ya cerrarán, será que te hagas. ¡Ey! Yo, la gente es la que nos está tomando la fotografía. ¿Cierto? ¡Ya! ¡Miren, miren! ¡Flaro el día que no me borro mi camisa con riqueza! Porque cuando no la carro, ando con sueño. ¡Mierda! 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 ¡En cambio, yo estoy entrando aquí! Esto es lo que he jurado de campesinos, escamarlo y descamarlo para que tomen café todos los vecinos. Yo soy el propio llanero, a familia se los prometo, y aquí llegue con Don Pija a tomar café barreto. Yo sí lo estoy esperando, aquí le tengo su puesto, si él te sepa que disfrute de este buen café barreto. Café barreto, el mejor café de los llaneros. El rico es muy cerrero y muy delicioso. Café barreto. Mmm, delicioso café barreto. Café barreto. El café de los llaneros. Porque es un café con exquisito aroma y sabor. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Además, tratado bajo los mejores estándares de calidad. Entregando a nuestros clientes un producto de primera, tostado y molido con clavitos y canela, que le dan ese toque y suavidad. Ubícanos en La Manzana E, Casa 23, Villapolita. En Trinidad de Casanare, corazón del llano. Contáctenos al 320-242-1628. Adquiéralo en Trinidad. San Luis de Palenque, Pore, Paz de Ariporo y Santa Rosalía Bichada. Café barreto. Sabor y aroma para el corazón de los llaneros. Una perihuela. Oiga familia, pero esta está pero buenísima, ¿cierto? Claro, esa es una artesanía casi fatal. ¿Esa es una artesanía? Sí, la verdad. Oiga, qué bueno familia. Bueno, esta es como una jamuga, ¿no? No, es la perihuela. Venga familia, para acá. Venga para acá familia. Bueno familia, ya que estamos llegando aquí a las artesanías, cuéntales a los televidentes. ¿Esto es una jamuga o perihuela? Es la perihuela que utilizaban antiguamente en lugar de carretilla. En eso cargaban la tierra y todo. ¿Para las tapas cuando hacían la tierra? Sí, una tapa era de comercio. Qué bonito, bueno. Bueno, tiene también canastos, tiene bolsos. Es los canastos que utilizaban para coger café. Estos eran los canastos para... Ah, este, ¿no? ¿Cierto? Este sí es el bolso para cargar la plata a las mujeres. ¿Las mujeres? Bueno, ¿y ustedes son digitales este? Este canastos. Este canastos, a ver. ¿El canaste? Es aquí, ¿cierto? Es esa cosa, ahí es donde viene. Está bueno, vean. Miren, qué bueno, vean. A todos los televidentes, si quieren venir acá a llevarse unas artesanías aquí en este fondo. ¿Cómo es que se llama el fondo? Progreso. El fondo, el progreso. Como pueden ver, por eso se llama el progreso, vean. Porque se progresa aquí de todo, vean. Se cocesa de las artesanías de base de topocho, ¿no? Están las hulanas mochilas que uno acostumbra en nuestra tierra, de Támara, para cargar los topochos. ¿Usted como que tiene las mochilas grandes, no? No, tan chiquito, vean. ¿Cuánto se demora haciendo una mochila, es como esta? Ah, no sé si uno demora, es que son, le toca a uno para mochilar, le toca de madrugada. Sí. Oiga, familia, y usted, ¿de dónde viene esa tradición de la mochila? ¿Por qué le pusieron mochila? Porque la de cargar, ahí era lo que cultivaron, había mejor dicho, portaban en nuestro territorio, era cargar los topochos, el guarapua, y uno echaba. ¿Esta es la que va aquí, ya que van a poner una silla? Ah, la cabeza. ¿La de la cabeza, ¿verdad? Ah, y lo más se utilizaba, esto era para cargar a los niños. Ah, para cargar a los niños, ¿verdad? Sí, pero uno echaba una mochila y... ¿Y la mujer no la cargaba ahí? No, ella era la que cargaba a los chinos, no. Qué bonito, vaya, qué bonito. Y ahí este, aquí está, la campechana. La campechana, vean. Qué artesanía es tan bonita, vean. Y la jamuga, vean. Este es jamuga, vean. Mire, como pueden ver, a todos los televidentes, esto es la popular jamuga. Está en versión pequeñita. Está en versión pequeñita, ¿no? Sí. Son más grandes, vean. ¿De qué se hace? Porque muchos televidentes no saben, en otras partes, en otros departamentos, países. ¿De qué se hace esta jamuga? De esta se hace la hoja de topocho. Pero claro que esta está hecha en cascarón. ¿En cascarón? Ajá. ¿Cuánto se demora haciendo usted una jamuga? A ver, si no se demora uno, sino unos 10, 20 minutos. ¿20 minutos? 20 minutos y tiene uno la jamuga. ¿Y por si acaso su mujer no la jamuga? No, pues yo no, ya me perdí la cuenta. Bueno, qué bueno, este es el proceso de la jamuga. Oiga, me cuento que buenas artesanías, ¿no? ¿Está bueno el guarapo? Buenísimo, yo me tomé un guarapo. ¿Y usted qué lo hizo? Ya me lo tomé, me lo quito por ahí, Henry Calderón. ¿Qué tal? Usted en la perra y cabeza, pero en el yo, en el odal. ¡Listo! ¡Listo!